muy buenas chicos estamos aquí en un nuevo vídeo de cómo super rp masivo solo sin ayuda vale como estáis viendo no estoy con nadie vale y cómo lo vamos a hacer subir el rp masivo pues muy fácil con los peyotes vale chicos ya que esta semana han puesto los peyotes pues vamos a hacer el truco de un truco masivo de rp vale que vamos a necesitar pues vamos a necesitar o anahuac vale o si no un amigo que tenga otra puntería o vosotros vale en este caso yo lo voy a utilizar con anahuac y es muy fácil el truco vale chicos o sea lo que vamos a hacer vamos a ponernos una granada en mano vamos a soltarla rápidamente options playstation store y unirse a unirse al amigo o al anahuac aquí esperamos la alerta rápidamente aceptamos rechazamos y nos dirigimos al peyote y le damos flecha derecha flecha derecha flecha derecha vale y aquí vemos aquí vemos que me estoy teletransportando vale osea os tiene que salir el animal vale vais a sacar ya sin raro vais a ver que estamos muertos y ahí os habrá subido lo que sea vale creo que dan de 10.000 en 10.000 pero yo como soy nivel bastante alto pues no lo sé muy bien vale pero si vosotros sois nivel bajo este truco os servirá bastante vamos a volverlo a hacer vale chicos para que veáis que el peyote no desaparece y es muy fácil y muy rápido osea podéis estar ahí una hora dos horas haciéndolo vale vemos que está a través del peyote pues lo que hacemos es ponemos granada en mano otra vez options playstation store le damos nos unimos a anahuac o al amigo la primera la aceptamos y la segunda la rechazamos rápidamente nos dirigimos al peyote ahí está vale y nos saldrá otra vez que nos estamos volviendo en otra minimal ahí vemos que estamos debajo del mapa otra vez cayendo se muere y hemos vuelto a subir vale vamos a volverlo a hacer otra vez para que veáis siempre vais a morir vale chicos osea no os preocupéis siempre vais a morir pero aparecéis aquí al lado entonces o coges una moto o coges un coche de la calle lo robáis y os dirigís ahí lo podéis hacer con este peyote yo no os recomiendo este peyote porque este peyote es el bueno que tiene que te deja al lado no lo sé los otros porque los otros no los he probado pero este es mucho mejor vale entonces lo vamos a hacer granada en mano vamos a darle otra vez vale la tiramos playstation store nos unimos a anahuac o al amigo aceptamos primera cancelamos segunda y rápidamente flecha derecha flecha derecha flecha derecha vale flecha derecha flecha derecha flecha derecha y ahí esperamos a que se convierta en un animal tenéis que ser muy rápidos a la hora de que ponga eliminado porque si os lo que pasa que si tardáis bastante pues os pone un pantallazo negro y aparecéis en otro sitio y no os va a dejar hacer truco vale si hay que daros prisa para eso osea dirigir rápidamente al peyote y le dais rápido ya ya hemos subido bastante vale chicos pues nada chicos un truquito bastante fácil muy rápido y nada a subir de nivel espero que os haya gustado que dejéis un pedazo de like que os suscribáis en la descripción dejaré mi discord para tradear y mi discord de chat general bueno para hacer para subir los vídeos que subo directos y todo ese rollo fotos de coches y todo ese rollo vale bueno chicos espero que os haya gustado que me decís un pedazo de like y adiós